mi saludo queridos amigos para todos ustedes ya estoy prácticamente en los últimos poemas de este libro ojos de luna les he traído hoy el deber de todo humano espero que les guste María Elena Rodríguez Chavarri para ustedes se me ha dormido la paciencia cansada de tanto esperar que la injusticia se acabe que la honradez regrese y que la maldad no triunfe se ha despertado mi voz ávida sólo de gritar de gritar sus denuncias sus protestas y que nadie la haga callar mi cerebro está eufórico planificando su accionar su bien pensada estrategia para así lograr triunfar el corazón lo acompaña con lo mejor del sentimiento con su coraje y valor para así apoyar mejor hay momentos en la vida que urge una decisión para hacer la diferencia y lograr un mundo mejor aunque nadie lo comprenda o perdamos la existencia luchar por el bien común es del hombre su deber ojalá que podamos todos entenderlos un poco y desde nuestra trinchera de donde estemos podemos hacer mucho gracias amigos y nos vemos en el próximo poema